A los españoles nos duele la cabeza. Buenas horas. De los nervios de mi marido, ¿dónde lo cogeré el cuello? Hace como tres semanas me he estado con dolor de cabeza 10 días. A migrañas y eso, ¿ya para cuándo? ¿Será el estrés? Sí, el estrés la verdad es que hay que, porque vivimos en unos tiempos que va todo muy deprisa. Entonces el organismo también se resiente, ¿no? ¿Será la crisis? ¿Y ahora cómo es la situación? Más aún, yo creo. ¿Será un exceso de pensamiento? Yo no me duele la cabeza, lo que pienso es mucho, porque tengo a mi hija parada. O quizá el causante sea otro. Si me levanto de resaca, sí. Si no, normalmente no suelo tener dolor de cabeza. Sea cual fuere el motivo, lo cierto es que la Sociedad Española de Neurología estima que un 13% de la población padece migraña y hasta un 2%, casi un millón, lo hace de forma crónica, durante más de 15 días al mes. Los síntomas son muy molestos. Malestar, dolor de cabeza, cansancio. Pasan un día fatal, porque las danas están ganas de vomitar y también mareos. Pero es que además este tipo de migraña sostenida es cada vez más común, en detrimento de los episodios aislados, y tiene consecuencias laborales. Solo en absentismo y pérdida de productividad laboral, el coste anual es de 2.000 millones de euros. Abusar de los analgésicos y de la cafeína, así como tener malos hábitos higiénico-dietéticos, la favorecen. Por eso, cuidado con automedicarse. No, no, no tomo nada. Yo no tomo nada. Lo siento de mí, no viven los laboratorios porque no tomo nada. Porque las que te arreglan una cosa, las pastillas, te joroban otra. Pues nada, aguantarme, no tomo nada. Sí, porque si me tomo pastillas, acostumbrada a la cabeza y no me tomo nada. No obstante, si el dolor es persistente, lo mejor es acudir al médico. O si no, aquí les dejamos un consejo popular. Me pongo los dedos así, me relajo un poquito y se me quita el dolor de cabeza. Sí, es una técnica muy buena. Eso me enseñó mi padre, que murió con 95 años.